Ganó la extrema derecha, neonazi, en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe. Esa fue la postura expresada el lunes por el mandatario venezolano luego del triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Argentina. Maduro, con su habitual retórica contrapuesta a Estados Unidos, critica el proyecto de Milei con el que prometió dolarizar la economía en medio de una grave crisis económica en su país. También asegura que el argentino busca continuar el proyecto de las dictaduras instauradas en la década de 1970 en Argentina, Chile y Uruguay. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino. Quisieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas le decimos, ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales. La reelección de Maduro en 2018 fue desconocida por Estados Unidos por denuncias de fraude de los principales partidos políticos de la oposición. En tanto, la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en control de manifestaciones opositoras, así como denuncias de tortura. A América Latina.